Y uno se metió, y uno se metió Anoche me quería matar y uno se metió Que se baje del cielo y me diga Dios Si para mí no hay que querer, no hay que ser el amor Ni siquiera esa puta me respondió Tengo una vida pasajera que dura un instante Dame la gracia, no importa que ya sea tarde, tarde Temprano tenía que asumirlo Nosotros nos prometimos cosas que nunca cumplimos Yo también pido perdón, perdón Por preferir la música a tu amor Mi amor, si no me queda nada es que todo se me ha perdido Y fue por no querer perderte de nuevo el maldito amor Mi ambición aquí me tiene buscándose ver mejor O a lo mejor solo soy yo y no lo comprendo Comprendo que no soy nada, guállate cuánto desprendo Hasta el que me escucha, yo ya he escuchado el rito Mami te lo juro que ninguno se compara a esto Y detesto al que me destieta, bendigo el que me maldice Respeto a quien me respeta, olvido lo que no me sirve Querido que me quiera tanto es que si me mantiste Están por estas canciones con tus puntos de puta chiste No muchas me querían matar y no se me dio Que se baje del cielo y me diga adiós Si para mí no hay que querernos, que sea el amor Ni siquiera esa puta me respondió Ahora por eso ya no creo en el amor, el corazón he hecho pedazos y esa fue tu decisión El conjunto de victoria completamente negro y mi mirada tan profunda que también te penetró Y es que ya no contestó, la conexión se perdió, ya ni Dios puede arreglar todo lo que se perdió Prendo uno pa' olvidar y no sentir el dolor, pero todo es en vano, en mi cora hay rencor Aún recuerdo su carita tan hermosa y maldita, los ojos de una diosa, la belleza de Afrodita A cualquiera y no quizás, pero este diablo no aplica y el corazón hecho piedra O más bien hecho ceniza, excepcionada en todo esto, pero más conmigo mismo Por no saber escoger a quien quiere en mi camino, ahora ando con los míos, puro diablo que confío Prendemos uno de indoor y esta base ya partimos La noche me quería matar y no se metió, que se baje del cielo y me diga, Dios Si para mí no hay que querernos, que es el amor, ni siquiera esa puta me respondió No te he olvidado, no te olvidaré, cuando esté pecado yo te buscaré Pero nos dañamos si lo sabes bien, agua y marihuana, tú no es buena No confiabas en mi music, mamá, tenías fe Por culpa de una pussy no voy a perder Me enfoqué en lo mío y solo confié Yo que te extraño debo hacerme fiel Quizá en unos años nos volvamos a ver Dime lo que es el amor, según yo, no era lo que tú me dabas Tenía roto el corazón y me sonó fumando rama Apagado el phone, ando en modo avión buscando lana Te pido perdón y por todo quiero la fama Quiero la fama Anoche me quería matar y no se metió Que se baje del cielo y me diga, Dios Si para mí no hay que querernos, que es el amor Ni siquiera esa puta me respondió Anoche me quería matar y no se metió Que se baje del cielo y me diga, Dios Si para mí no hay que querernos, que es el amor Ni siquiera esa puta me respondió